Gracias a los efectos especiales, realmente, no hay más fronteras, no puedes hacer nada. George Pag, uno de los maestros modernos del cine de ciencia ficción. Productor, director y animador, que construyó una firma única y inigualable de la época de los 50s y 60s. O sea, no existirían películas y series del Señor en los Anillos sin un Pag primero. Puso una cenilla, y nosotros tenemos que ir a esa cenilla. Es un gigante, es un pionero, no solo de los efectos especiales, es un pionero en sí de la fantasía en el cine. George Pag era un visionario, un pacifista, productor, director, pionero de los efectos especiales y mil y una cosas más. Pero él le dio una artesanía y un arte muy europeo también. Pero uno me veía, o venía, o escuchaba algo que le interesaba y no paraba hasta que lo hacía. What George Pag really pioneered as an animator was primarily replacement animation. Ya saben cómo es, se me ve un poquito el click. Vaya si no le debemos mucho a George Pag. Pocos saben de su familia en un punto muy particular de nuestro planeta, muy cerca del fin del mundo, en un país llamado Argentina. Una de las cosas que pasaba sistemáticamente con los sinastas europeos que se fueron antes del nazismo, es que las familias estaban muy desperdigadas. George Pag fue de visita a su familia y eso no debe haber dejado nada, o dejó algo. Mi nombre es Francisco Leovey, soy sobrino segundo de George Pag. Y me veis un día nuevo, soy sobrina nieta de George Pag. Mi padre se acuerda así de pronto que George Pag había visitado la Argentina a principios de los años 50 cuando era chiquito. Si existen fotos de esa visita, deben estar en la casa de mis abuelos, en Moreno. Si en esos rollos hubiese, por ejemplo, imágenes del rodaje de La Guerra de los Mundos, o imágenes del rodaje de La Máquina del Tiempo, ¡ya está! Con eso ya tenés ese universo expandido de la obra amada. Así que sí, podés levantar una piedra y te sale un rollo de fílmico que estaba ahí, olvidado. Lo que tengo acá en mis manos es en la ignoría misma. Esto es, de George Pag, los Papitos. Sus sobrinos son los que de alguna manera atesoran parte de eso, o nos podrían llegar a ayudar a entender o a encontrar parte de ese material. Porque para mí era el tío Yush, y nada más. Sean parte de esta intrigante y fantástica trama. ¿Están listos? Empecemos el viaje en el tiempo. ¡MiациAAAAA! Un maldito, un maldito! George Pyle, un marciano de Hollywood en Argentina. Su pequeño gran legado.